Música Música Sadie Vargas de la filial 112-08, dirección regional de Pérez Celedón. Hoy estamos reunidos en la segunda asamblea anual de la filial 112, que representa todas las direcciones regionales. Nosotros desde Pérez Celedón mantenemos una reunión constante, un trabajo permanente por los derechos de nosotros los educadores. Música Saludos cordiales a ustedes andinos y andinas de todo el país. Mi nombre es Vanessa Ávila Berrocal, pertenezco a la dirección regional de educación de Punta Arenas. Estoy en mi filial 112-02 y tengo a cargo en la junta directiva el puesto de presidencia. Desde nuestra dirección regional hemos tratado de mantenernos al margen y en las luchas que ha propiciado la ANDE. Y estamos al pie de la letra en la lucha de nuestros derechos y de nuestros para un futuro mejor. Asimismo, hoy estamos, nos encontramos en la segunda asamblea de las filiales anuales de todas las direcciones regionales. Y el tema a discutir aquí viene siendo lo de las ponencias, que lamentablemente a veces estas ponencias, pues porque somos muy pocos a nivel de todo el país, no llegan ante el Congreso y no son escuchadas. Así que quisiéramos pedirles a ustedes que por favor nos apoyen porque la labor que hacemos desde direcciones regionales también nosotros es muy grande, es muy de esfuerzo, de dedicaciones, así como ustedes también. Se les agradece de corazón de verdad que estas ponencias ojalá sean escuchadas y aprobadas en estos congresos que se llevarán próximamente en octubre. Hola, mi nombre es Denis Hernández Blandino, represento a la filial básica regional 1, 12 y 18 de la Dirección Regional de Aguirre. Hoy nos encontramos celebrando la segunda asamblea de filiales regionales y un tema importante es hacer conciencia en nosotros mismos y en todos para luchar contra estos proyectos que el gobierno pretende implantar para denigrar al sector educativo y en general a los empleados del gobierno. Saludes andinos y andinas de todo el país. Hola, mi nombre es Irene García Castillo, vengo de Upala, soy la presidenta de la filial 1, 12, 20. Estamos aquí en conjunto con la directiva 1, 12, 20 en la asamblea de la filial 1, 12 para analizar aspectos muy importantes, entre ellos las ponencias. Estas ponencias, las filiales traen diferentes temas, tanto de aspectos administrativos como académicos para analizar aspectos que nos atañen en la educación. Esperamos que en este congreso que se va a llevar a cabo en octubre, se analicen aspectos que son sumamente importantes y que podamos realizar aspectos que sean relevantes para el bienestar de la educación de nuestro país. Yoxam Briones Villarreal, pertenezco a la filial 1, 12, 07 de Nicoya, vivo en Nicoya, Guanacaste, supervisor de centros educativos del circuito 02 de la Dirección Regional de Dancia de Nicoya. Hoy estamos acá en la segunda asamblea anual de la filial 1, 12, en la cual tratamos asuntos muy importantes. El hecho de conocer aún más sobre las diferentes leyes que posiblemente afecten al Magisterio Nacional y no solamente al Magisterio, sino también a todos los empleados públicos de este país. Tenemos que estar en pie de alerta, tenemos que estar en pie de lucha, precisamente demostrando nuestra valentía para seguir adelante con nuestros beneficios, con las cosas que tenemos y que seguimos gozando actualmente y que gozarán las futuras generaciones. Un saludo cordial de parte de la filial 1, 12, 07 para todas y todos los andinos de nuestra querida Costa Rica. Mi nombre es Flor Zumbado Valverde, supervisora del circuito 03, Dirección Regional de Nicoya, soy la representante ante el Consejo Nacional. Quiero dar un saludo a todos mis compañeros afiliados. Hoy estamos de gala porque hoy estamos llevando a cabo la segunda asamblea de nuestra filial regional. Agradecerle a todos nuestros compañeros afiliados por la asistencia. Consideramos que esta es una filial sumamente importante para nuestro sindicato ANDE y el motivo primordial es porque abarca todas las direcciones regionales de nuestro querido país. Quiero agradecer a nuestro sindicato y a todo nuestro directorio por todas las importantes enseñanzas y conocimientos que me han transmitido. También quiero darle un saludo muy especial a la Comisión de Asuntos Internacionales, la cual yo represento como presidenta. Agradecerle a todos mis compañeros por el trabajo realizado y también que tengan un mes lleno de dicha, de prosperidad, en vísperas de nuestro 73º Congreso de ANDE y aprovechar todos estos conocimientos y dar todos nuestros aportes como sindicalistas. José Domingo Lázaro Maroto, presidente de la filial básica 11221 de la zona sur, en realidad es de la Dirección Regional Grande del Térraba. Hoy reunidos en esta segunda asamblea del año, es muy importante que se discuten asuntos fundamentales para la relación de lucha contra las cosas que suceden a nuestro alrededor y que nos perjudican mucho, sobre todo a nivel administrativo, pues estamos en esta lucha constante de poder hacer llegar la voz a nuestros directivos para la lucha que se sigue en estos momentos, pues que es muy difícil. Un día como hoy, estamos también nombrando a un representante al Consejo Nacional de Representantes, que inicia a partir del próximo año, y fundamental decirles a todos los compañeros y compañeras asociados a la ANDE que la lucha es continua, que la lucha hay que seguirla, que el proceso no es fácil, pero que si todos nos unimos podemos lograr grandes cosas. Buenas, Roxana Barca, pertenezco a la filial 1-12-05 de Guápiles y es un honor estar hoy aquí en esta actividad, que es una actividad de representantes de las filiales. Realmente hicimos un gran sacrificio porque venimos desde Guápiles, pero la carretera estaba cerrada. Nuestro amor a la filial y nuestro amor a la ANDE nos hace recorrer cuatro horas de camino por lugares preciosos que de una vez Dios nos bendijo para que hoy viéramos, pero el estar aquí demostramos nuestro amor por la ANDE. Roberto Gámez Acuña, pertenezco a la filial 1-12-10 Cartago y Turrialba. Dentro de las actividades que se están mencionando el día de hoy, en esta actividad, pues es importante destacar que el apoyo que tenemos que hacer todos los educadores y educadoras de este país, sin importar el rango, sin importar la profesión o el espacio que hacemos en nuestras aulas, sino dirigirnos directamente a la defensa de nuestros derechos laborales y aquello que nos va a afectar a nosotros, porque siendo honestos con la historia y más que todo con nuestra labor andina, si no rescatamos lo que nuestros abuelos y nuestros padres nos dejaron siendo ellos educadores y lo preservamos para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué vamos a heredarles a ellos? Un país endeudado, un país con una gran crisis social que nosotros mismos desde nuestros trabajos debemos y podemos empezar a corregir. Así que compañeros andinos, desde todos los rincones del país, este servidor y principalmente como andino también que soy, solicito el apoyo para que las acciones que se vayan a desarrollar en contra del empleo público, en contra de todas aquellas acciones que nos van a minar nuestra labor, pues las apoyemos en todas las gestiones y en todo lo que nuestra dirigencia nos apoya. Buenos días, mi nombre es Francela Fernández Davidson y pertenezco a la filial 1-12-10 Cartago-Turrialba. Hoy tuvimos un gran recorrido también desde Cartago porque hubo varias colisiones, sin embargo aquí estamos representando a nuestra filial con un gran cariño. En las asambleas que representa Cartago-Turrialba también nos acompañan los compañeros que vienen desde allá y ha sido un enorme esfuerzo para que todos participen, sin embargo contamos con un gran apoyo de ellos y una gran representación también por parte de los compañeros de Turrialba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!